Angustioso llamado hizo al Ejército Nacional el soldado Isaías Gómez Mantilla, quien atraviesa por una calamitosa situación al no tener cómo comprar sus medicamentos, alimentación y poder trabajar. Tengo la malla puesta por aquí, tengo una malla puesta, y tengo una hernia en la columna, tengo hernia vizcal en la columna, desvío en los discos de los 4 y los 5, tengo todos mis papeles al día, en el cual todo está legalmente puesto y que yo tengo mis problemas de salud. Ninguna empresa, ninguna nada me va a recibir a mí con un problema de salud así, con semejanza de gravedad. Porque ninguna empresa se va a hacer a cargo de una persona que tiene una malla puesta indebida en la columna para pagar un sueldo sabiendo que no puedo, no puedo, ninguna empresa me recibe nada. Me toca sobrevivir del día a día que yo hago aquí, pero tampoco me sirve así porque no puedo, mi problema de salud no me permite, no me permite mi problema de salud. Me toca estar tomando, ¿qué? Tramador, aquí tengo mi tarrito tramador. Tramador, tengo mi tarrito tramador, me toca estar tomándolo porque los problemas en la columna, los problemas en la malla, los dolores son constantes, son constantes los dolores en verdad. No tengo en verdad, este gota se me acaba, no tengo ni siquiera cómo comprar las gotas. Esta gota me la regalaron porque no tenía cómo comprarla. Entonces por medio de este video habéis visto en verdad mis problemas de salud, en verdad el problema que estoy pasando, la situación en la que estoy viviendo. Que se haya visto este video del ejército en el cual se den cuenta en verdad en qué problema de salud estoy yo. Ya, en qué problema grave estoy yo. Ya, quisiera que me ayudaran en cualquier cosa. Ya, no le estoy pidiendo que me pague, no, no. Solo pido que me ayuden, me ayuden y colaboren con algunas cosas mientras que salga mi proceso, mientras que me salga esto, porque en verdad no tengo algo que en verdad me pueda decir que yo sobreviva, que yo no mantenga nada. Por lo cual, en este momento no tengo ni un sueldo, no recibo beneficio de nada, de nada. El único beneficio es que hay familia en acción y esa plata se la dan a mi hija, ya. Pero no recibo beneficio de nada, que yo reciba lo de los 160 mil pesos que está dando el gobierno, he buscado por miles y miles de maneras y no he podido, no me han, para mí, yo no parezco beneficiado por nada. En el cual yo estoy un perro que estoy jodido, yo estoy jodido, yo tengo un problema de salud. Ya, debería tener algún, algún, algún beneficio alguno. Ya, entonces en el cual vivo por acá, en la tía mía, dicen que en este barro no llegan compras ni nada de eso. También necesito compras, necesito comida, estoy encerrado, no podemos salir. Por el cual de la cuarentena, salgo y entonces lo que tengo que hacer es una multa o irme preso. Ya, entonces para evitar todo eso, necesito salir, pero entonces he buscado las miles de maneras, buscarme alguna comodidad de comida y no he podido. Entonces por el cual, en medio de este video, hago que se hagan valer mis derechos.